Ok hermano, 4x4, 2 minutos libres, comienza Arte Pacto, termina de ergo, ok? Ey gente, ey gente, ¡hagame un tiro a la gente para el salario! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Por qué? ¡No te das a mierda! ¡Ah! 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 ¡Chui! ¡La mano arriba, cabrón! ¡Motivación, hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viva, viva, viva, viva! De la quinta, ya no hacen nada, le faltan tres pa' poder alcanzar a la octava. Así yo se la dejo reservada, váyanse en su cuento de hada. En su cuento de hada, me faltan 3-3-0, esto ya hace una goleada. Oye Teorema, viniste a Santiago, difícil que de la batalla no salga el columbago. Y yo obviamente que no voy a salir columbago, me voy a tomar tu sangre, ahí va a ser el primer trago. Lo siento niño, te causo estrago, estás contra un mortífago, lírico, mítico en Santiago. Es cierto que este vino siempre se lo tomó, estaba lleno de veneno y este gil no lo notó. Y aparte que me dice este weón, si solo me trajeron al rider de la octava región. Pero asúltale la clave, querés cantar como boricua, pero no te sale. Que eres bro, así se hace, rima como hombre, conchetumare. Conchetumare, parece que el loco solamente me clava en las personales. Ahora parece que no podís solo, si te querís tomar mi sangre la deberíais tomar en cáliz de oro. En cáliz de oro, cáliz plateado. Estos MC ahora no se han carriado. Estos no son raperos, se van de lado. Vienes de vergos y termina con el cordero degollado. El cordero degollado, pero gente te lo enseña. De verdad que tus rimas son bastante pequeñas. Votaste la botella, igual como te botó el corazón ella. Quisiste clavarla, pero te salió mal. Yo lo hago en mi boto instrumental. Que en cáliz de fuego se toma tu sangre, yo me la tomo en un chimbón botocornal. En un chimbón botocornal, me lo tomé compañero. No me hizo nada, de verdad te está entrando la paranoia. Vení de fast system, pero existen a tu región y la folla. Ey yo, ¿qué te pasa? Te habla el caos. Estos MC en verdad se quedan reventaos. No tomate cornal y que ha curao, que ha morao. Porque con mis rimas que ha moreteao. Con los que tiraste, bueno, ya no hay nada que decir. Ya que podemos reírnos de ti, de ti. Y solo con un free, dice fast system. Y cuando llegaste a Santiago y pagaste la VIP. Pero que hagáis mentirarte. Es más, acabas de matarte. Yo me burlo de él y de él. Me enseñaron que de los niños enfermos nunca se debe burlarse. Se debe burlarse. Empiezo con mi flow y compañero. Ya empieza todo este trance. Con el chimbombo dejaste todo el caos. Tu amigo anda de blanco, lo dejaste amedallao. Ey yo, ¿qué te pasa? Te mato el día de hoy. Llegan los disparos de Teorema que es un who boy. Esto es Trumpotic hoy. El tema soy fuck the system. En batalla fuck the toys. En batalla fuck the toys. Por eso murió el arte pasto y el Teorema el día de hoy. Así que de verdad que estos raperos que me dicen. Si ellos nunca han sido fiel a sus raíces. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! 5, 6, 8. 5, 6, 8. De verdad es un aplauso para la réplica. Cada lo más fuerte se ha ido para la réplica. Por eso te gusta. Ya. ¿Cupita? Sí. Enfa. Bit. Moras. Ya. Ahora va a Bit. Bit. Cabros, esto es uno. Ahora es uno versus uno. Ya, pero es con relevo. no sé si me explico es un round de uno de su uno pero pueden ir cambiando claro o sea pues no se va a ver más de round o sea de vuelta ponte tú y si quieres tú responder en vez de teorema puede entrar tú y torema queda afuera cachai eso entiende es como la tripis hermano ustedes tú no hay cachai quien va para tener porque terminaron dale va dergo teorema ok ok hermano vamos a hacer el vídeo hermano me lo siguen por instagram mora mora no te de morir y pone la pista toma paquete en la moda y una record toma paquete en la moda es decirlo yo no tengo fallos anteriormente vino gris de cristo febril al barrio pero que ordinario parece que la plaza se está violando al escenario yo yo siempre estoy en todas las batallas soy un rapero de plaza que pasa te me callas yo lo siento mi hermano dices que no tienes fallos eso no te hace ser ser humano el teorema me dice tú te callas para que te vayas detrás de una pantalla que me dice este canalla vos vení a las batallas no por respeto por medallas no no es por medallas yo represento mi tierra extensiva talla conmigo y se desespera en la octava yo no te he visto en las callejeras si no no hablaría y tanto es que andar con la pera con la pera pero si estás impaciente te espero porque demuestro que siempre mato a mi compañero a la tierra yo mucho que la quiero y cuando fuma cigarro bota el filtro al suelo no mientas pa que lo vea hago freestyle religión y esto es pa que lo crea el verdadero en batalla escenario de la pelea el que es buen freestyler se para donde sea el que es buen rapero se para donde sea dices lo mero que viene de la odisea mano al aire que la gente que ya se junta tu pana de la octava no te hace la segunda pero mira este ya se entera porque este es en realidad acá se desespera no hago la segunda hago la primera y ahora batallaste conmigo tu suerte no es la tercera y atrapaste mi machito eso es lo que hago de verdad yo no compito a este cabro chico de verdad que lo complico como está perdiéndose lo que hizo con Kayser y Nitro porque este MC lo controlo wow y no fluye como yo fluyo esta mierda es el equipo de oro retírense si les quiero orgullo es que ya es celos orgullosos niñitos hay algo que le digo cada vez que compito ustedes batallando no cumplen los requisitos no dependen del nivel depende solo de los gritos estos MC de verdad no se respetan y esta mierda no la dejamos a la suerte se llama BC le gano de la A a la Z dependemos de los gritos y te hacemos gritas muy fuerte Cosimo Hermano hemos tirado monstruos definitivamente hermano somos monstruos OS no mira esa mierda hermano mira esa mierda hermano mira esa mierda hermano Somos la calle, bro, es la raíz del Kip-Kop, loco. ¡Tres, dos, uno! Demostrando que la Ruta 5 está a Chapalgo, para que puedan venir para acá, loco.